...música, señores gracias por apoyarnos, gracias por apoyarnos donde tenemos que estamos, que importante, que bueno es ser dominicano, que bueno es ser puertopriqueño, que orgullo de ser latino, ay Dios mío, esta canción se le creyó a una percusia, y se va a cantar a usted, por la hicieron popular, dice así en la vaina, tiene lluvia, dice. No lo pasó de toda la luna, no lo pasó de toda la historia, ay Dios mío, es que más lleno, se hizo, dice rap, dice man, dice rap en la fecha de mayo, Música, señores gracias por apoyarnos, 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 gracias por apoy Felicidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!